Hoy en día, las redes sociales se han convertido en una poderosa herramienta para promover prácticamente cualquier negocio, ya que tienen una amplia cobertura. Las redes sociales ofrecen otro canal de marketing para generar lazos y lo más importante, generar nuevas ventas. Desarrolla lealtad de marca. Todos disfrutan ser parte de un negocio que continuamente crea una activa comunidad. Al crear esta comunidad online, puede ayudarte a generar una conexión emocional entre tu compañía y tus clientes. Las redes sociales son una gran fuente de retroalimentación, permitiendo que tus clientes se comuniquen contigo y entre ellos, lo que se traduce en una gran confianza de marca. Interactuar en las redes sociales puede ayudar a mejorar tu presencia online. Las redes sociales producen una gran exposición debido a su acceso mundial, capacidades de compartir y una inmensa masa de usuarios conectados. Incrementa tráfico y tu SEO. Las redes sociales pueden ayudar a mejorar el tráfico hacia tu sitio web. También puede ayudar con tu SEO debido a que los motores de búsqueda reflejan su contenido en las redes sociales. Incrementa sus ventas y llegar a nuevos consumidores. Al escuchar a tus potenciales clientes, puedes responder a sus necesidades específicas, lo que normalmente se traduce en las redes sociales. Preocuparse y crear contenido de calidad y medir resultados puede consumir mucho tiempo. Y tú tienes que preocuparte principalmente de tu negocio. Entonces, ¿por qué no nos dejas esa tarea a nosotros? No te preocupes, tenemos años de experiencia para tomar toda la responsabilidad de tu presencia social. Por lo que conversemos, estamos listos para comenzar hoy mismo. Gracias por ver el video.